Seguimos en California, escucha esto, los vendedores ambulantes se han convertido en blanco del crimen de odio en la ciudad de Los Ángeles. Y como nos cuenta Salvador Durán, las autoridades intentan ponerle freno de alguna manera a esta grave situación con una medida de protección. En más de 20 años como vendedor de comida en las calles de Los Ángeles, William Sosa afirma que ha sido víctima de todo tipo de crímenes, robos a punta de pistola e incluso delitos motivados por el odio. Está sucediendo mucho y somos vulnerables por estar en la calle, ¿no? Trabajamos y trabajamos por la razón de que necesitamos... Ante una alarmante ola de crímenes de odio, hoy el jefe de la policía de Los Ángeles, Michael Moore, anunció que las víctimas de este delito tendrán acceso inmediato a reportar estos crímenes en línea. Y es que en los últimos meses ha incrementado la cifra de estos reportes. ¿Por qué en línea y no en persona? Porque a veces gente tiene vergüenza o un poco de miedo o no saben a dónde ir. Te pueden atacar o qué sé yo, pero sí, siempre uno está puesto en algún peligro de cierta manera. La medida, dice el señor Sosa, será de gran ayuda. La protección, siempre no va a estar de más. Y la vulnerabilidad que tenemos nosotros como vendedores en la calle, pues es necesario. Y pues no hay policías para cada puesto. El público puede ingresar a la página de internet de la policía y pueden hacer su denuncia en español. La policía la analizará y de ser necesario se comunicarán con la víctima. El jefe de la policía exhortó a la comunidad a no permitir que el miedo le impida hacer este tipo de reporte. Y confía en que esta opción en línea facilite a las víctimas hacer las denuncias. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer Impacto. Primer Impacto Gracias por ver el video.